Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día viernes 10 de junio de 2020. Marcados bursátiles en alerta con las declaraciones del candidato opositor a presidente Trump, el señor Biden, que está comenzando a ubicarse a la extrema izquierda en sus declaraciones previas a las elecciones de noviembre, lo cual genera pánico en Wall Street y además contando con el apoyo del ex senador Sanders, el ex candidato a la presidencia también por el mismo partido, que ya anunció que tiene varias ideas para proponerle a Biden y aceptó justamente tomarlas, lo cual por supuesto provoca pánico, temor en el mercado de Nueva York y así lo muestran los futuros de los índices bursátiles que caen, no violentamente como lo habían hecho ayer por la tarde, pero sí con modulación en estas primeras horas del día viernes al tiempo que se fortalece el yen. Una moneda que habíamos dicho, cuando se mantiene lateral es porque algo está por suceder y bueno, están sucediendo algunas cosas importantes, sobre todo la propagación, la extensión de la crisis sanitaria en Estados Unidos, la propagación del virus que no deja de crecer en algunos estados, toca niveles máximos la cantidad de contagiados en algunos estados, en algunas ciudades importantes y esto por supuesto también hace preocupar a los mercados que ven una demora larga en la salida de la crisis económica. De manera que tenemos un final de semana algo complicado para la bolsa de Nueva York. En cuanto a las monedas principales, el dólar viene ganando posiciones, se fortalece después de varias sesiones de baja ante el euro que ya cayó del 1.13 el día de ayer y cotiza ahora a 1.12.80 con una tendencia bajista que de todas maneras muestra un sesgo de recuperación para la moneda única en estas horas. Ya tocó 1.12.55 en su mínimo diario, muy lejos de los máximos del día jueves y la libra estamina que ya cayó más de 60 puntos desde sus máximos de 1.26.60 para cotizar al momento a 1.25.95 mantiene de todas maneras la libra una tendencia alcista vigente en el gráfico de 4 horas. El oro que había caído, que había tomado aire en las últimas sesiones después de haber llegado a un máximo anual en 1.818 dólares cotiza nuevamente por encima de los 1.800 dólares a 1.805 puntualmente y con una tendencia alcista por supuesto renovada en este gráfico de 4 horas y también por supuesto cae el petróleo 39 dólares para los futuros de West Texas esto genera también una caída en el dólar canadiense y el peso mexicano en el dólar canadiense hoy a prueba con datos de empleos en Canadá se espera más de medio millón de empleos generados en el mes de junio pero es una medición extremadamente volátil, mire cualquier calendario económico a ver que son muy pocas las veces que aciertan los pronósticos previos respecto a las cifras que finalmente publica Canadá en cuanto a nóminas de empleo de manera que tenemos una sesión americana importante para finalizar la semana que puede determinar el destino de la bolsa de Nueva York para los próximos tiempos en nuestra opinión está más para caer que para crecer la bolsa durante los próximos meses antes por supuesto de las elecciones presidenciales una excelente jornada de operaciones para todos buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes ¡Gracias!